Nos vamos a la provincia de Río Negro, se está todavía buscando a Rodrigo Redil, un joven que fue visto por última vez en julio, que manejaba su camioneta, que llegó a pedirle a un amigo socorro porque se había perdido la llave de su camioneta el día en el que salió manejándola por la ruta y no se volvió a saber de él y todavía su familia está buscando a Rodrigo. Exacto, nada se sabe de él desde el 31 de julio, estas son las fotos, de Rodrigo, en ese momento el 31 de julio apagó su celular, nunca más se pudieron comunicar con él, a partir de ese momento se realizaron rastrillajes exhaustivos sobre la zona de la ruta nacional 251, fue encontrada la camioneta como les contábamos y todavía no se sabe nada de Rodrigo, su familia lo está buscando desesperadamente. Y mostramos la foto para ver si hay alguna novedad en la provincia de Río Negro.